Y una vez más estamos acá en Buenos Días Iberoamérica, en Iberoamérica Televisión, después de ese momento dulce que vivimos con Soraya, estamos encantados de estar una vez más en casa, recién bajado del avión porque apenas llegó ayer a España, vamos a darte la bienvenida a casa y la bienvenida a España en nombre de toda la población española iberoamericana que nos está viendo en este momento. Con nosotros se encuentra el señor Kelvin Martínez, bienvenido a casa, un aplauso para él, actor, bailarín, mimo, payaso y productor. Bienvenido. Gracias, gracias, un placer para mí estar aquí, es una verdadera sorpresa. Sabía que iba a hacer cosas importantes y creo que esta es una de ellas, estar en este programa. Me parece increíble que exista un canal de televisión que acoja a todos los latinos que estamos en todas partes del mundo y que le dé la oportunidad de expresarse y de saludar y de decir lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien. Pues aquí siempre apoyamos lo nuestro, Kelvin, en Iberoamérica Televisión. Así que todo lo que vayas haciendo en tu carrera artística, profesional, siempre aquí en vuestro canal. Cuéntenos, Kelvin, ¿vienes también, además de turismo, vienes también por trabajo porque llevas una trayectoria en cuanto a tu vida artística? Impresionante. Sí, digamos, yo soy un artista integral, me divido en dos cosas, o sea, soy un artista y soy un productor. Tengo un amigo en Barcelona que se llama Daniel Kotulski, él tiene una productora que se llama Layo Producciones. Él ahora mismo está organizando un evento que se llama Dama Barcelona, me invitó para hacer un trabajo con las chicas a nivel de expresión corporal. Estuve trabajando un poquitito allí hace una semana atrás y luego de eso, bueno, estamos organizando hacer un espectáculo que ya se hizo en Venezuela, en Caracas, que se llama El Príncipe Feliz, un musical de José Simón Escalona, inspirado en la obra de Oscar Wilde. Pensamos llevarlo a Barcelona y traerlo a Madrid, estamos trabajando ahora en la preproducción de eso y bueno, súper bien, conociendo los teatros, viendo las posibilidades donde se puede hacer, etc. O sea, que vienes ya directo a Barcelona con un trabajo y antes que nada, pues, muy agradecidos por compartir aquí en nuestro plato, ¿no? Digamos que trabajas de la mano de José Simón Escalona, ¿estás en su compañía? No, digamos, aparte de ser... El musical es original, desde aquí un saludo a José Simón Escalona, el rey de las telenovelas venezolanas con quien tuve el gusto de trabajar en Radio Caracas Televisión. Es así, recientemente nosotros hicimos una película para él, él dirigió su primer largometraje, en el cual nosotros, con mi productora KJC Producciones, hicimos toda la ambientación y la utilería de la película, se llama El Hijo de mi Marido, una película relacionada con el mundo de la moda y el espectáculo. Nos invitó para trabajar allí, mis socios, Juan Carlos Pavón, tiene un personaje dentro de esa película y, bueno, fue una experiencia maravillosa, fueron 26 días de rodaje todos los días de cambiar escenografía, por eso digo, estoy delante, estoy detrás, o sea, hago de todo, ¿no? Como buen latino. Sí, lo veo, Kelis, bailarín, mimo, payaso, también productor, ¿cómo sacas tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, nada, estoy en esto desde muy pequeño, desde la edad de los 10 años y digamos que uno se va formando en el camino, aparte de los estudios que por supuesto debes tener, en algún momento pues estuve en el ballet del teatro Teresa Carreño, me formé como bailarín clásico durante 10 años, después de allí, bueno, la vida hay que pagarla, hay que vivir, hay que comer, hay que tener casa y decidimos montar una productora de eventos que se llama KJC Producciones, es una compañía que está en Caracas, que trabaja a nivel de espectáculos, de lanzamiento de productos, de eventos especiales, agasajos, fiestas, etcétera, etcétera, o sea, hacemos muchísimas cosas. KJC Producciones, veo imágenes fantásticas, tenemos allí vestido de mimo, ¿qué sientes, Kelis, cuando empieza con la disciplina de ballet? Porque yo tengo entendido que esta disciplina es muy fuerte, rigurosa, ¿es la base de tu vida, el ballet? Sí, bueno, en principio yo quería ser un actor que supiera desplazarse en el escenario, que supiera moverse en el escenario, decidí tomar una clase para ver cómo me iba y resulta que me quedé casi nueve años haciendo ballet, ¿no? Puedo decir que soy, sí, soy un artista integral, soy un actor que baila, aparte de eso, bueno, por supuesto, tuve muchos talleres complementarios, maquillaje, escenografía, vestuario, y bueno, lo que he hecho con ese trabajo es llevarlo a mi experiencia. Si ven los personajes que están pasando ahorita en video, pues son varias caracterizaciones de varios personajes, también trabajo mucho la disciplina del mimo clown silente, es decir, trabajo como mimo, como payaso que no habla, sino que lo hace todo como con el cuerpo, ¿no? Estamos viendo imágenes tuyas, haciendo del mimo, como decía antes. Sí, exacto, haciendo un trabajo de actor físico, que bueno, sin decir palabras, dices muchas cosas con el cuerpo y cuentas una historia. Es curioso que te defines como artista integral, y yo que vengo de Venezuela, que he trabajado como actor, sé que ahora es que está de moda ser un artista integral, porque en nuestro país lo que se solía hacer era teatro, y el género musical y el teatro tiene un auge bastante importante en este momento, quizás por el cierre de las plantas que producían grandes telenovelas. Sí, fíjate, yo creo que la necesidad agudiza la inteligencia del hombre, digamos, ¿no? En nuestro país ciertamente nos hemos visto limitados por ciertas circunstancias, que a los artistas nos han empujado a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Afortunadamente, aún y cuando hay crisis, se han abierto muchas salas de teatro, y bueno, hay programaciones teatrales, en cada sala hay seis, siete, ocho espectáculos los fines de semana por sala, lo que nos da a nosotros la oportunidad de seguir trabajando y seguir creando. De verdad, estamos muy contentos por eso. Y bueno, sí, somos artistas integrales porque el medio nos empuja a eso, pues a demostrar, a hacer, a nutrirnos de cosas que podemos desarrollar. Yo recuerdo una oportunidad que estábamos grabando, había un actor que se llama César Benzid, no sé si lo conoces. Él nos decía eso, que nosotros estábamos acostumbrados a leer libretos y que no nos poníamos ni a cantar ni a bailar, que en México, en países de América Latina, en Miami, había que ser un artista integral, y yo veo que tú lo eres y que estás en ese camino. Esta crisis que hemos tenido a nivel del mundo del espectáculo ha engrandecido a los artistas porque nos ha permitido salir al teatro y mostrar lo que se hace en directo, y es allí donde tú, como artista, creces. Cuéntanos un poco de todo ese proceso que se vive de nuevo teatro, de musicales. El musical está en Boca, creo que se va a hacer Chicago, en la Ríos Reina. Sí, de hecho ya está en ensayo bajo la dirección de Luis Fernández, cosa que nos da mucho orgullo porque quiere decir que ya estamos abriendo nuestro panorama. Ya vendría siendo como el cuarto musical que se hace, que se hizo La Novice Rebelde, también se hizo El Violinista sobre el Tejado, se hizo Los Productores, y bueno, ahora viene, se hizo Cabaret. Anita La Huerfanita también. Anita La Huerfanita se hizo Cabaret y ahora se va a hacer Chicago. Para nosotros es sumamente importante que eso esté sucediendo porque a las nuevas generaciones de artistas les da la oportunidad de entender que deben desarrollarse en todas las disciplinas. Ciertamente en nuestro país han existido escuelas muy integrales por temas presupuestarios, pues no se mantienen por mucho tiempo, pero nos empujan a tomar exactamente. Yo tomaba clases de ballet, tomaba clases de maquillaje, tomaba clases de pantomima y así te vas haciendo un artista integral. También la oportunidad de viajar te permite nutrirte. Yo he tomado talleres en diferentes partes, en Argentina, en Ecuador, en Chile. He tomado talleres de clown, de improvisación, o sea... Formarte te ha costado mucho dinero, o sea, un poco para la gente que te está oyendo. Cuando estamos en pantalla somos ejemplos para las personas que nos están viendo y seguramente habrá gente detrás de la pantalla que tiene muchos sueños. ¿Cuesta muy caro llegar a ser un artista integral? Más que dinero es sacrificio personal. Es decir, a veces cuando yo me empecé a formar como artista, desde los 10 años, como lo he dicho, tuve que sacrificar vacaciones, paseos, estar con la familia, etc. Por hacer talleres, por estar en ensayos constantemente. No es un tema de dinero, es un tema de disposición y de crearse las cosas. Obviamente hay que vivir, obviamente hay que comer y hay que tratar de trabajar y vivir en lo que tú quieres hacer. Es decir, en paralelo a toda mi carrera artística, intenté hacer muchas cosas. Trabajé de muchas cosas, también fui mesero, trabajé en una imprenta, fui asistente, fui muchas cosas. Pero en definitiva tú tienes que vivir de lo que quieres y de lo que sueñas. Y yo decidí ser un productor y a la vez seguir mi carrera artística. Un comentario que quiero hacerte porque Ana Blonso, una actriz española muy conocida, decía que si no tienes quien te compre, créate tu propio show. Sí. Eso es un poco lo que tú has hecho, crear un show para tú vender tu trabajo. Porque muchas veces dependemos de un productor que se enamore de nosotros y nos diga, sí, tú vales para hacer esto. ¿Es lo recomendable cuando eres artista? Sí, de alguna manera sí, siempre y cuando también le abras la oportunidad y la puerta a otros artistas. Es decir, nuestra productora KJC Producciones, que este año cumplió 11 años, le ha abierto la puerta a muchos artistas en Venezuela. Hemos hecho cinco espectáculos teatrales, dos infantiles y tres de adultos. Y le hemos invitado a artistas a trabajar de nuestro país. Ellos se han desarrollado dentro de nuestra empresa. Grandes amigos. Hemos hecho, por ejemplo, hicimos Geranio, una comedia de locura. Y invitamos a cuatro grandes actores de nuestro país. Hicimos Las novias de Travolta, que fue una obra que también estuvo por acá, por España. E invitamos a cuatro actrices maravillosas. Y así hemos compartido nuestra experiencia. Yo creo que allí está también el secreto. Desarrollar para seguir ampliando el mercado y que la gente tenga posibilidades de trabajar. Un punto importante que quiero destacar es que el espectáculo que pensamos traer para acá, para España, ¿cuándo? Bueno, se está pautando para el primer semestre del año 2014. Muy bien. Y vamos a trabajar con actores de Venezuela y de España. Vamos a hacer una fusión. No es que van a venir todos los actores de Venezuela, sino que le vamos a dar oportunidad de trabajo a actores de acá. O sea, que en cualquier momento vendré para este programa a anunciar algún casting o algo, porque bueno, será musical. Elis, tienes un currículum envidiable, ¿no? Como actor, has trabajado en nueve compañías de teatro, te has destacado en 22 montajes teatrales, producciones independientes, como bailarín has trabajado en muchos grupos, en fin, una trayectoria bastante que te ha costado mucho esfuerzo, como lo has dicho. Sí, realmente sí. Yo estoy agradecido con Dios, con la oportunidad que me ha dado la ayuda de desarrollarme y trabajar en lo que uno quiere. Eso no llega de la nada, eso merita un sacrificio y un esfuerzo. Mucho sacrificio y un esfuerzo. Tocar muchas puertas. Así como se han abierto muchas, se han cerrado muchas. ¿Ha sido complicado tocar puertas, sobre todo en Venezuela, de Caracas, donde tú estás, pese a la situación? Bueno, como en todas partes del mundo, digamos. También hay un factor suerte, un factor de que debes estar en el momento indicado, a la hora indicada. Por eso siempre hay que estar despierto a las oportunidades. Yo pienso que siempre todo lo que haces es una oportunidad. Siempre donde estés vas a tener una oportunidad. Lo que hay es que pedirla y trabajar con el corazón. Y eso es lo que yo he hecho durante estos 27 años de experiencia que tengo. Y sí, ciertamente, pues, como dicen aquí, me lo he currado. Yo te lo comentaba antes. Él tiene que haber empezado a trabajar a los dos años, porque con 27 años de experiencia y lo joven que luce, admirable. Cuéntanos qué vas a hacer aquí en España. Porque la plaza del mercado español es bastante complicada. Aquí han venido grandes artistas como Mimi Lazo, Luis Chatén. Y los llenos no han sido totales. ¿Cuáles son tus expectativas con tu producción? ¿Y qué nos vas a traer? Recuerda que esta es tu casa. Y cuéntanos, ¿qué es lo que quieres? Sí, bueno, como lo he dicho al principio de la entrevista, nosotros vamos a hacer un espectáculo en Barcelona. Tenemos pensado para el primer semestre del año 2014, que es El Príncipe Feliz. Ya estamos en negociación con un teatro. No puedo decir todavía cuál, pero están muy interesados. Hay gran apoyo. Gente amiga que quiere arropar el proyecto, que le interesa el proyecto. Fue un proyecto muy exitoso en Venezuela. Creemos que aquí también puede ser. Pensamos visitar, obviamente, algunos pueblos cercanos de Barcelona, igual algunos pueblos cercanos de Madrid. Y traerlo a Madrid, pues, por supuesto. No creemos que sea imposible o difícil. O sea, esas limitaciones se las pone uno. Yo creo que hay mucha gente interesada en patrocinar, en participar, en acompañar. Sé que la comunidad hispana también se vería interesada en apoyarnos y en trabajar. Y, bueno, las puertas están abiertas para que se interesen. Tenemos un plan colegio con las obras de teatro, llevar a los chicos del colegio a los teatros a ver el espectáculo. En fin, hay una proyección importante que creo que se puede desarrollar y que podemos llegar a buen término y hacerlo bien.